La cuestión de los piales fue algo que me marcó mi vida porque siempre, yo creo que como todos los niños o la mayoría de la gente que sigue la charrería, me encantaban los piales de niño. Amigos que siguen a la página de Nueve Suertes, comenten en este video, escriban lo que quieran saber de mí, lo que quieran que les pueda compartir y los mensajes con más auge son los que se tomarán en cuenta. El entrenamiento es la base del éxito, entrenen mucho, que se preparen y siempre traten de ser el mejor. José Andrés Aceves Aceves, siete veces campeón nacional del charro completo, ven el aplauso y señor director, otra diana. Palmero sube a la palma, sube a la palma palmero, palmero sube a la palma, sube la palma palmero. Y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero Y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero Palmero sube a la palma Palmero sube a la palma, hasta el último cojoyo Palmero sube a la palma, hasta el último cojoyo Y ahí te dejas venir, como gavilán al pollo Y ahí te dejas venir, como gavilán al pollo Para darle un poquito más de tiempo para que acomode la de Lechuguilla La cabeza de su silla, de su fuste de montar Puesto, listo, José Andrés Aceves La faena de los piales en la manga, la faena del perfume caro Remoliniendo, aparece la yegua a la carrera Le gusta, le manda y fuego, fuego, fuego en la manga Ya le vimos 3 de 3 Para José Andrés Aceves, la jumadera cara Que se asome a su ventana, que mi amor la solicita Palmero sube a la palma Música 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 Gracias por ver el video.